La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha participado este miércoles en el Foro de Empresas Santander, organizado por el Grupo YOLI, donde ha puesto en valor el papel que tienen las empresas en el marco económico andaluz. Nuestros empresarios andaluces que se dejan cada día la piel para levantar vuestra empresa, para crear empleo, para ayudar también a levantar nuestra tierra, nuestra maravillosa tierra que es Andalucía. Y yo quiero en el día de hoy darles la gracia por cedernos parte de vuestro valioso tiempo. La titular de la cartera económica andaluza ha estado acompañada del consejero delegado del Banco Santander, Ángel Rivera, así como de un nutrido grupo de representantes de la Comunidad Empresarial de Andalucía. Frente a ellos, la consejera ha destacado el compromiso de la Junta por crear un entorno propicio para el crecimiento empresarial. Andalucía se está transformando y esta transformación tiene que venir y está llegando de la mano del sector empresarial. Para el gobierno andaluz, los empresarios, las empresas son nuestros aliados. Está claro que el empleo, vosotros sois los que creáis el empleo, creáis la riqueza, levantáis la economía y en definitiva sería una torpeza no ir de vuestra mano. Finalmente, Carolina España ha aprovechado para recordar la aprobación del cuarto decreto de simplificación administrativa para una relación más fácil, rápida y segura con la administración andaluza y también la diversificación económica de Andalucía, con sectores como el hidrógeno verde, la industria aeroespacial, la tecnología y el turismo.